Ya tenemos el contacto, como todas las semanas, con don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero. Hoy vamos a tocar el tema de la tasa de política monetaria. Es la conversación que vamos a sostener sobre esta temática. Y vamos a comenzar, don Danilo, hablando de cómo está actualmente la tasa de política monetaria en nuestro país, para que la gente entienda un poco de qué se trata esta situación. Buenas tardes, Johan, y a todos los que nos siguen. La tasa política monetaria es una tasa de interés, que tiene la particularidad que quien la establece, quien la define, es el Banco Central. Y es como una banderilla, como una banderita que el Banco Central usa para mandarle una señal a todo el sistema, a toda la economía costarricense, para decirles que le parece que las tasas de interés tienen que comenzar a subir o tienen que comenzar a bajar. De verdad que entonces es una tasa de interés que nadie va a ver en la calle, a nadie le van a pagar la tasa de interés de política monetaria en un banco. Es una tasa que es como un semáforo que el Banco Central utiliza. Entonces es un indicador al que vale la pena seguirlo y en este momento está 5.50 y en enero estaba en 0.75, por ejemplo. De verdad que entonces ha tenido un aumento muy, muy, muy significativo. Y don Danilo, ¿qué están influyendo? ¿Qué aspectos están influyendo, por ejemplo, para que la tasa tenga el registro actual? ¿Qué aspectos están influyendo? Varios. En primer lugar, es una reacción del Banco Central de Costa Rica ante los aumentos de tasas de interés de política monetaria que también han tenido otros bancos centrales. Si el Banco Central en Costa Rica no subiera la tasa política monetaria, dejaría que las tasas de interés se queden bajitas y entonces los inversionistas, con tal de agarrar un poquito más de rentabilidad, se comienzan a ir para otros países. O sea, habría lo que llaman fuga de capitales. Entonces, es una forma de que el Banco Central logre que la gente se quede aquí. Y por otro lado, también es una forma de que la gente comience a ahorrar más, a gastar menos y evitar el impulso que está teniendo la inflación. Muy bien, gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó hablando sobre la tasa de política monetaria. Ojalá que le haya quedado claro este tema, que también es parte de la economía que vive nuestro país en la actualidad.